El verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencia tiene como objetivo principal fomentar el interés de los estudiantes de licenciatura por la actividad científica en cualquiera de sus áreas, convocándolos a realizar una estancia de siete semanas en los más prestigiados centros e instituciones de investigación del país, en los que trabajarán en proyectos de actualidad bajo la supervisión y guía de investigadores en activo. Si te interesa la investigación y eres estudiante regular inscrito de cualquier carrera profesional, no deudas materias, cuentas con el 75% de los créditos al momento de iniciar la estancia y tienes un promedio general mínimo de 9, tú puedes ser un candidato para obtener la beca y participar en la edición número 28 del verano de la investigación científica 2018. Ingresa a la página que aparece en tu pantalla, registra tu solicitud y documentos que te solicitan, como la constancia oficial de inscripción al semestre, constancia oficial de calificaciones, constancia de seguro médico, identificación oficial, comprobante de domicilio y el ensayo argumentativo donde expones los motivos por los cuales quieres participar en esta convocatoria. La fecha límite es el 9 de marzo de 2018 y si eres seleccionado podrás obtener una beca de hasta $9,000 para realizar una estancia de investigación del 25 de junio al 24 de agosto de este año. Si eres estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas puedes acudir al área de investigación de tu facultad o unidad académica o a la dirección de investigación UAT.